La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, llamó la atención de los mandatarios regionales y locales por realizar algunas conductas prohibidas que pueden generar una intervención indebida en política. Sectores señalan que es hora que se abra el espacio para que abiertamente el Ejecutivo pueda participar en política. Colombia es de los pocos países donde a los integrantes de la rama ejecutiva se les tiene prohibido participar en política electoral. En Estados Unidos, por ejemplo, desde el presidente para abajo señalan claramente sus candidatos. La Procuradora Margarita Cabello señaló que su despacho estará vigilante con aquellos que, aprovechando vacíos legales, incumplen la ley. Transitan entre lo que es legal y lo que es ilegal, aprovechándose, repito, de esos vacíos legales. Hay quienes señalan que es hora que se deje la doble moral y los funcionarios públicos vayan de frente electoralmente. Hoy lo que está ocurriendo es una doble moral, una doble moral que está llevando a fugas de capitales públicos en apoyo o en beneficio, no del ciudadano como ni a pie, sino de candidatos o movimientos políticos. Creo que es un debate sano que podemos abrir en el país, pero en este momento la Constitución y la ley prohíbe que los funcionarios públicos, los alcaldes, los gobernadores y el presidente de la República participen en época electoral. El año pasado fue erradicado un proyecto de ley estatutaria que buscaba reglamentar la participación en política de los servidores públicos en Colombia. El año pasado fue erradicado un proyecto de ley estatutaria que buscaba reglamentar Mother and el país que buscaba reglamentar la ciudadana como ni a las vacunas. Gracias.